Podemos decir lo que queramos de la música, de las canciones, de todo, pero si no se hubiera muerto el viejo, nosotros eso no hubiera podido pasar. En primer lugar, no hubiera podido pasar, y en segundo lugar, si hubiera quedado aquello que decía atado y viene atado todo, hubiéramos vivido en un impas en el que la moradineada se hubiera estancado totalmente. Porque yo recuerdo cuando empezaba que el rock and roll llevaba con cuatro o cinco años de retraso las novedades, se había un decalaje ahí, tardaban, y tú las buscabas porque te buscabas la vida, ¿no? Pero había muchas cosas que se te pasaban, se te iban entre los dedos porque no podías aprenderlas. Pero realmente fue la luz del cambio de la democracia la que hizo que el rock and roll fuera lo que sea. Yo le doy un porcentaje del éxito del rock and roll enorme a eso.